Por aquí, profe, buenas noches. Gustavo Roca para Diario de la Prensa. Profe, y con respecto a la generación de juego, porque se podría decir que la respuesta automática podría ser seguir trabajando, pero ¿qué puede hacer usted para mejorar el funcionamiento de los atacantes? Porque entró Jason Mejía y se ve que anda un mal momento, entró Carlos Mejía que anda un mal momento, que obviamente no es su culpa, pero ¿qué hacer desde el cuerpo técnico para mejorar el funcionamiento de los atacantes? Sí, es pregunta que tengo que decir, nego. Vos sos mala leche, no sabés nada de fútbol. ¿Otra vez? Yo creo, sí, otra vez. Yo creo, ¿no transpiraste alguna vez? ¿Jugaste al fútbol? Sí. ¿Cuándo jugaste? Mandame el video, mandame el video. Dale, dale, mandame el video, dale. No pregunté más, no te respondo porque sos mala leche. Sí, transpirá. ¿Alguna vez jugás al fútbol? ¿Sabés qué? Acá transpirás porque no hay aire. Acá en San Pedro transpirás porque no hay aire recondicionado. Dale. Profe, profe. Next, next, next. Profe.